Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la pública. Vamos ya a ver lo más destacado en las últimas horas. Comenzamos. La llegada de vehículos procedentes de la operación Paso del Estrecho ha provocado de nuevo retenciones en los alrededores de la frontera del Tarajal que conllevaron a la activación del dispositivo sanitario de Cruz Roja. Más de 3.300 pasajeros realizaron ese sábado el trayecto entre Algecidas y Ceuta en un total de 17 rotaciones. Aunque lejos del caos circulatorio vivido el pasado fin de semana a consecuencia de la llegada de vehículos de la operación Paso del Estrecho y de la visita de muchos marroquíes que querían disfrutar de la feria de Ceuta, también en las últimas horas se han producido aglomeraciones en los alrededores de la frontera que han obligado a la activación del dispositivo sanitario de Cruz Roja. Debido al embolsamiento de coches en la zona próxima a las obras de Mercadona en la Almadraba, se hizo preciso el envío de un vehículo de coordinación, una ambulancia con dos técnicos y una enfermera, además de dos socorristas. Parte de ese dispositivo se trasladó posteriormente al puerto de Ceuta para prestar asistencia en las hasta 17 rotaciones realizadas entre Argeciras y la Ciudad Autónoma, en las que viajaron un total de 3.399 pasajeros y 789 vehículos. El jefe de Gabinete de la delegada del Gobierno, Juan Hernández, supervisó las labores de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la Nacional 352 y atendió las demandas de los taxistas afectados por la situación en el Tarajal. A diferencia también de la pasada semana en estos últimos dos días, no se ha hecho preciso activar la intercambiabilidad de billetes. Una medida que, sin embargo, sí podría aplicarse en los días más críticos de la fase de retorno de la OPE, previstos entre el 23 y el 26 de agosto. El Ministerio del Interior ha publicado el balance de entradas de inmigrantes irregulares a España. Hasta a finales de julio, el número de personas llegadas por medio de embarcaciones a Ceuta era de 263, 197 más que en el mismo periodo del año anterior. Descienden, sin embargo, los inmigrantes llegados por vía terrestre. En plena crisis migratoria, el Ministerio del Interior ha dado a conocer el total acumulado desde el 1 de enero al 31 de julio en los relativos a entradas de inmigrantes irregulares en España. En el caso de Ceuta, la cifra alcanza las 263 personas llegadas a las costas ceutíes en un total de 22 embarcaciones. En términos porcentuales, eso supone casi un 300% más en relación al número de inmigrantes llegados por vía marítima en el mismo periodo del año anterior. Por el contrario, y según las estadísticas del Interior, por vía terrestre lo que llevamos de año, han llegado a Ceuta hasta 1.223 personas, 83 menos que en 2017, lo que representa casi un 7% menos. Si se tienen en cuenta las cifras de inmigrantes llegados en embarcaciones a las costas peninsulares, Baleares, Canarias y las dos ciudades autónomas, la cifra de personas supera las 22.000. Mientras tanto, en Ceuta continúan paralizadas los traslados de residentes del CETI para ser acogidos por asociaciones en otros puntos del territorio español. Es por ello que en las instalaciones del JARAL conviven actualmente más de un millar de personas repartidas entre el propio CETI y el campamento anexo, habilitado tras la última entrada masiva, producida a finales de julio y dispuesto con tiendas de campaña y el material facilitado por el Ministerio de Defensa. En declaraciones a Europa Press, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido escuchar a la Guardia Civil para legislar sobre inmigración y avalar las devoluciones en la valla. En opinión de Rivera, faltó una estrategia seria a la acogida al Aquarius. Además, ha advertido de que el buenismo y el marketing pueden activar el racismo. El presidente de Los Naranjas ha insistido en que todas las modificaciones que se aborden en leyes sobre inmigración tienen que ser consensuadas y no dificultar más la labor a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y otra noticia, en este caso conocida a través del periódico El Confidencial, y es que Marruecos ha cerrado unilateral y definitivamente la aduana de Melilla. El diario señala que la clausura de esa aduana, abierta en los años 50 a petición de Rabat, coloca a la ciudad autónoma al borde de la asfixia económica. No ha habido, de momento, ninguna protesta pública por parte del Gobierno de la Nación en contra de esta medida. Hasta 27 chasis de vehículos quemados han sido recogidos en las últimas horas por la Consejería de Medio Ambiente a través de una encomienda de gestión de TRAXA. El material retirado ha sido trasladado a la planta de descontaminación para su tratamiento. La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, mediante una encomienda de gestión realizada de la empresa TRAXA, continúa con la retirada de coches quemados y restos de chasis que se han ido acumulando junto a las naves de los polígonos del Tarajal, en la carretera con dirección a la ITV, además de la vía que va desde la calle Agrupación Este hasta el nuevo vial del Puente del Quemadero. Los trabajadores de TRAXA procedieron solo en la jornada del viernes a retirar hasta 27 chasis de vehículos que posteriormente fueron trasladados a la planta de descontaminación para su posterior tratamiento, desguace y compactado de toda la chatarra acumulada. Unas labores que van a proseguir en los próximos días con el objetivo de eliminar todo el material acumulado en esta zona y evitar así daños medioambientales. Hasta 113 toneladas de basura y residuos se han recogido en el dispositivo de limpieza puesto en marcha tras la celebración de la feria, alrededor de una tonelada menos que lo recogido en las fiestas patronales del año pasado. Tras los festejos, la Consejería de Medio Ambiente coordinó que TRAXA lleva a cabo en los tres días posteriores a la conclusión de la feria hasta 20 servicios de barrido manual, así como un baldeo mixto y una brigada de limpieza. Todo ello para que en pocos días el parque urbano Juan Carlos I recuperara su aspecto habitual. El servicio de control de plagas del Área de Sanidad Ambiental sumó 84.000 actuaciones de control de plagas en 2017. Además, y solo en el primer semestre de este año, la cifra de estas actuaciones ha alcanzado ya las 42.000. Hasta 84.000 actuaciones de desratización y desinsectación en 2017 y otras 42.000 en lo que llevamos de 2018 ha efectuado el servicio de control de plagas del Área de Sanidad Ambiental. Un departamento que lleva a cabo actuaciones para controlar las poblaciones animales nocivas, limitando además el impacto sobre la salud y el deterioro medioambiental. Son un total de cinco las personas que realizan esas tareas y que cuentan con formación específica, repartidas en sectores que en conjunto abarcan todas las barriadas de Ceuta. Los trabajos se realizan en toda la red de alcantarillado y de acuerdo con un plan quincenal del que se da cuenta a las consejerías de medioambiente y a la de fomento, esta última a través de Obimace. De igual modo, Sanidad Ambiental atiende de manera gratuita denuncias de particulares en todos aquellos lugares que presenten problemas de insectos o roedores. En este 2018 y de las actuaciones desarrolladas, casi 4.000 correspondieron a denuncias de este tipo. Y es que la situación climatológica de los últimos meses hace prever que la cifra aumente de manera notable. Las labores se han intensificado en verano y como remate a ellas se da cuenta a las asociaciones vecinales para que quede constancia de lo realizado y se elaboran informes mensuales para que estos sean de utilidad en futuras planificaciones de este servicio. La Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad delictiva de extorsión online y es que se ha detectado un considerable aumento de casos de esta variedad de sextorsión en la que los delincuentes remiten correos que incluyen las contraseñas personales de las víctimas para tratar de conseguir pagos económicos a través de chantajes. En estos casos, la Policía Nacional recomienda no realizar ningún pago ni contestar ningún correo recibido. También se aconseja renovar la contraseña del correo electrónico, el equipo y las aplicaciones informáticas usadas de manera regular. La comunidad musulmana se prepara ya para la celebración de la Pascua del Sacrificio. De nuevo también la ciudad ha licitado un contrato para la instalación de las carpas en las diferentes barriadas de Ceuta. Las barriadas de Loma Colmenar, Bermudo Soriano, San José, La Reina, Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe, Benzú, Miramar Bajo, Ferrocarril, Sardinero, Pasajes Recreo, Finca Guillén y Viajo Vita volverán a contar con carpas para la celebración de la Pascua del Sacrificio. La ciudad sacará licitación a través de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad y con un presupuesto cercano a los 15.000 euros, un contrato menor para la instalación de esas carpas que deberán estar montadas un día antes de la festividad. También las explotaciones ganaderas han iniciado la venta de los animales. El año pasado fueron más de 5.000 los ejemplares vendidos, en su gran mayoría ovinos. Como siempre el coste del cordero o carnero dependerá del tamaño, aunque en general oscilan entre los 150 o 200 euros. El Área de Sanidad Animal mantiene las inspecciones periódicas para comprobar que la entrada de reces a Ceuta, desde otros puntos del territorio español, cumple de manera estricta con las normas sanitarias. La Consejería de Servicios Sociales ha programado dentro del programa de envejecimiento activo un nuevo taller que se suma a los días tradicionales de pintura o informática. La Consejería de Sanidad Servicios Sociales Menores e Igualdad, dentro del programa de envejecimiento activo, ofrece como cada año al colectivo de mayores de 65 años una serie de talleres gratuitos que comenzarán en el mes de septiembre, cuya convocatoria aún no ha salido, pero para este nuevo curso, como novedad, sabemos que los usuarios tendrán un nuevo taller. Se incorpora uno nuevo el de teatro también, teatro para mayores. En cuanto al resto de los talleres, seguirán ofertándose como cada año. Incorporándose a los del año pasado uno más, pero son, en definitiva, taller de memoria, el taller de baile, el taller de gimnasia, de pintura, de manualidades, de informática. Las plazas son limitadas. Hablamos ahora de sanidad porque el día 15 finaliza el plazo para poder optar a participar en el primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermería y Fisioterapia, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Tras ese día ya no podrán presentarse resúmenes para las modalidades de póster o comunicación oral. SATSE ha ampliado hasta el 15 de agosto el plazo de presentación de resúmenes para participar en la modalidad de póster o comunicación oral del primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermería y Fisioterapia a ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se trata de un acontecimiento científico que tendrá lugar los próximos 26, 27 y 28 de septiembre en el Auditorio del Rebellín. Hay que decir que la Comisión de Formación Continuada de la Universidad de Baleares ha reconocido con 1,3 créditos a la participación en este primer Congreso. Esta acreditación faculta al uso de este título para puntuar en todas las bolsas de contratación, oposiciones y carrera profesional. También la Consejería de Sanidad del Gobierno Local ha concedido a este primer Congreso Internacional de SATSE la categoría de Interés Científico Sanitario. La organización del Congreso editará un libro con las comunicaciones y postes. La mejor comunicación oral está premiada con 500 euros, al igual que el mejor póster que también está dotado con otros 500. En estos días de calor solemos ingerir agua con mayor frecuencia, pero alimentos como el pan integral también aportan beneficios a nuestro organismo. El consumo de pan integral conlleva ventajas para el cuerpo humano. La fibra que aporta se convierte en un aliado contra los problemas gastrointestinales. Por tanto, la ingesta tanto de pan como de cereales ayuda al mantenimiento y buen funcionamiento del tránsito intestinal. Por ejemplo, el pan integral viene bien para personas que sufren de estreñimiento. El pan integral viene muy bien para personas que comen con mucha velocidad porque al ser mucho más denso y más esponjoso te obliga a masticar, con lo cual no tienes más remedio que comer más lento, comen menos y te llenas más. Y luego, por otro lado, para las personas diabéticas, el pan integral funciona muy bien porque el aporte de insulina en la sangre es mucho menor porque la fibra absorbe rápidamente lo que es el azúcar, lo que es la glucosa. En Ceuta, los artesanos del pan ya están notando nuevas tendencias a la hora de demandar este producto. Bueno, el pan integral, exactamente el pan integral es poco, se consume bastante poco, la verdad. Ahora sí se están consumiendo otros tipos de panes que llevan cereales, que llevan soja, que llevan muchos tipos de cereales nuevos que están surgiendo, entonces la gente sí yo creo que está tirando más por esta línea. La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir entre 25 y 30 gramos de fibra al día. En el caso del pan, diariamente se consume en España una media de 100 gramos por persona, cuando lo ideal serían 250 gramos. Sin embargo, este producto artesanal también ha sido víctima de algunos mitos. Hoy en día el pan como que está demonizado y todo engorda porque me es harto de pan, y eso no es así. Defendemos el consumo de pan, el consumo medido de pan, o sea, cuando digo medido me refiero en torno a unos 150, 200 gramos, 250 al día como mucho. Y a nivel de qué tipo de pan es el mejor, pues nosotros defendemos, por supuesto, el uso de pan integral. Este alimento promueve la diversidad de la flora y disminuye el riesgo de sufrir estreñimiento o diverticulitis. La agrupación deportiva Ceuta disputó ayer sábado su cuarto amistoso de la pretemporada contra Arcenit de Torremolinos, al que derrotó por un rotundo 0-6 gracias a un gran arranque de partido con tres goles a balón parado. Seguro en dos ocasiones, David Kams, Ismael, Ayman y Dani Guerrero fueron los autores de los goles ceutíes. El cuarto ensayo de la pretemporada para el Ceuta se saldó como se esperaba con un claro triunfo ante un rival de inferior categoría, el Zenit de Torremolinos, equipo que acaba de ascender a la primera andaluza de Málaga, con lo que el conjunto caballa conquistó la segunda edición del trofeo Ciudad de Torremolinos. Juan Ramón Martín contaba con las bajas de los lesionados Shakir Prieto y Juanito. Tampoco jugó, aunque estuvo en el municipal, el Pozuelo, el flamante fichaje de los blancos, el delantero sevillano Chico Díaz. El Ceuta se adelantó muy pronto en el marcador en el minuto tres, este córner botado por Willy lo remató segura con la cabeza. El lateral derecho del Ceuta volvió a aparecer en el minuto diez para marcar de nuevo de cabeza tras una falta lanzada por Willy. El 0-3 también llegó en una jugada de estrategia, Willy ejecutó un saque de esquina y David Kams en el segundo palo marcó con la derecha. En la segunda mitad Juan Ramón empezó a mover su banquillo. El equipo caballa incrementó su renta en el minuto 75 cuando Willy robó un balón y asistió a Ismael para que el extremo marcara el 0-4. Los blancos anotaron el quinto tras otro córner botado por Hans Amaruja y cabeceado por el central Ayman. Dani Guerrero marcó el sexto tras una espectacular jugada personal. La siguiente cita de la pretemporada para el Ceuta será el próximo jueves 16 de agosto en el Manolo Mesa ante el San Roque, equipo de la división de honor andaluza. Y el domingo 19 los de Juan Ramón Martín afrontarán su último encuentro preparatorio en el campo de uno de sus rivales ligueros en tercera, la Unión Deportiva Los Barrios. El Club Petanca José Zurrón en categoría masculina y la Unión Deportiva Norte de África en femenina fueron los vencedores de la fase previa de la Liga Nacional de Clubes disputada anoche en las instalaciones del Club Petanca Los Rosales. El Club Petanca José Zurrón en categoría masculina y el Unión Deportiva Norte de África en femenina serán los representantes ceutíes en la Liga Nacional de Clubes de Petanca después de imponerse este sábado en la fase previa disputada en las instalaciones del Club Petanca Los Rosales con la organización de la Federación de Petanca de Ceuta. La competición se disputó por el sistema de todos contra todos a doble enfrentamiento. Las partidas se jugaron a 13 puntos o al tiempo establecido de una hora y dos manos complementarias. En categoría masculina el triunfo fue para el José Zurrón integrado por Antonio Cano, José Cortés, Eloy Ruiz, Juan Olmo, Cristóbal Benítez, Jesús García y Antoñito Cano. En cuanto a las féminas, el Norte de África se impuso con su equipo formado por Isabel Martín, Angelines Aranda, Piedad Muñoz, Encarni y Serrano, Dolores Villarrubia, Inés de Pro y la juvenil Celeste Rovira. Los participantes en el Campeonato de España deberán haber participado obligatoriamente en esta fase previa. Por otra parte, el Club Petancalos Rosales ha organizado su torneo veraniego abierto internacional 12 horas que se va a disputar los días 18 y 19 de agosto en la modalidad de tripletas constituidas. La cuota de inscripción es de 10 euros por jugador y no es obligatorio tener licencia federativa para participar en este torneo. El sistema de juegos será en cuatro grupos en los que se enfrentarán todos contra todos, clasificándose los cuatro primeros de cada grupo. En la segunda ronda se constituirán cuatro grupos suizos y pasarán a cuartos de final los dos primeros de cada uno de ellos. Hasta la final se disputarán ya eliminatorias directas. Los premios serán el 80% de la inscripción, un 40% para los ganadores, 25% para los segundos, 10% para los terceros y 5% para los cuartos. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Mañana vuelve el poniente con vientos flojos y cielos totalmente despejados. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán en valores como los de hoy, esperándose máximas de 29 grados y mínimas de 21. Situación casi idéntica es la que se espera para la jornada del martes. La Agencia Estatal de Meteorología tan solo anuncia un leve aumento en la velocidad del viento, mientras que los termómetros no sufrirán variación ninguna. Los índices de radiación ultravioleta para ambos días serán muy altos, así que como siempre, mucha precaución a la hora de exponerse al sol. Pues la farmacia de guardia será Gabriela Redondo Parra en el Paso de Revenil número 22. Y en el Campo Esegior Amores en la calle Padre Feijón número 1. Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Por ello hemos hablado con la presidenta del Foro de Participación Juvenil sobre los retos actuales del colectivo juvenil en Ceuta. Andrea Ruiz recuerda que hay asuntos todavía pendientes de conseguir, entre ellos que las asociaciones juveniles dispongan de más locales. Es por ello que en las próximas semanas pretenden reunirse con el responsable del área, Javier Zelaya. El presente y futuro en Ceuta pasa por el cada vez más reivindicativo colectivo juvenil que afronta problemas como las escasas oportunidades laborales o educativas en la ciudad. La presidenta del Foro de Participación Juvenil ha lamentado la falta también de más locales para las cada vez más numerosas asociaciones juveniles. Teníamos unos locales, cinco locales asignados en la antigua que ahora va a ser la biblioteca y hace tres meses o así aproximadamente nos dijeron que esos locales no existen, que no se nos va a dar. Es por ello que tanto el Foro de Participación Juvenil como la Federación de Asociaciones Juveniles abogan por que sea posible contar con algunos espacios sin usar en el propio edificio que alberga la Casa de la Juventud y centralizar así todas las actividades. Y sobre todo que tengamos la llave propia, o sea que no sea un local público sino que nosotros podamos manejar la llave, tengamos la llave para entrar cuando necesitamos porque sobre todo nos va a dar la oportunidad de que el resto de consejos autonómicos venga a Ceuta para las distintas reuniones que hay programadas. Desde Ceuta se ha contactado con el Consejo de la Juventud y la Red de Albergues Juveniles que accedió a elaborar un informe sobre la posibilidad de construir un albergue en la ciudad autónoma. Una demanda histórica del colectivo. En el caso de que salga positivo se va a mirar si la financiación puede ser privada o pública. En el caso de ser privada puede ser un albergue semiprivado o privado totalmente pero bueno, que tendría los mismos beneficios del resto de albergues juveniles que están dentro de la red española que serían unos precios muy económicos habría espacios para asociaciones entonces esperamos que ese informe salga positivo y que se den cuenta que aquí hace falta un albergue. Otro de los proyectos pendientes son las visitas de Consejos de la Juventud de otras autonomías. En el caso de conseguir esa sede creo que va a ser muy positivo porque van a venir todos los Consejos de la Juventud de España o sea, todos los Consejos de la Juventud autonómico y creo que va a ser muy positivo porque se va a dar a conocer la situación real que hay aquí en Ceuta al resto de autonomía. A nivel estatal y tras la visita de la nueva ejecutiva Ceuta hace unos meses el Consejo de la Juventud pretende regresar a la ciudad para presentar un informe sobre la pobreza. Y ya nos vamos volvemos a las ocho y media con más información gracias por estar ahí y hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.